hola buenas tardes cómo están en esta tarde pues yo les voy a enseñar cómo vamos a decorar un árbol navideño con sus respectivas luces sí entonces vamos a primero pues necesitamos el árbol y las luces que le quieran poner en este caso yo le voy a poner esta serie de luces azules para que combine con lo que viene siendo nuestra decoración de este año sí entonces a que necesitamos pues yo les voy a decir que necesitamos necesitamos pues primero el árbol que van a decorar las luces que van a poner que van a usar y necesitamos este ya sea alambres de los mismos que usamos para colgar nuestras esferas en el árbol si quieren usar alambritos o si quieren usar estos tais que les dicen ah pues creo que son eléctricos si no me equivoco este y los pueden conseguir pues muy económicos también le meten ustedes el el tie aquí lo aprietan lo más que puedan y queda perfecto perfectamente instalado lo que están instalando lo que están apretando por decir lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle a nuestro árbol la el enchufe que quede pues aquí a un ladito de de la patita porque ahí vamos a enchufar la que sigue entonces el enchufe debe de quedar ahí mero ahí pegadito a la patita ok lo más lo más esté cerquita la patita y le dejan un pedacito pues para que haya fuego verdad haya como enchufarlo y ya luego con el mismo time miren qué facilito el time ya esto queda pues allí queda queda permanente asegúrense de dejar el espacio lo que viene siendo el espacio de donde a esta parte entra al al tronco de la de la del árbol ahora nos queda un pedazo por acá pues vamos a jalarlo para para que esté inmediatamente para la primera luz nos va nos va a tocar aquí si van a usar ganchitos de los de las esferitas es bueno que tengan unas pinzas para si quieren este apretarlos con las pinzas si si no pues nada más le van doblando allí que que quede que quede pero quedan los bordos quedan los picos entonces por eso yo pues me gusta mejor el con el tie si estos cable tie se llaman estos ties para cable entonces lo vamos a poner si pueden conseguir negros pues también mucho mejor lo vamos a ir apretando lo vamos a ir poniendo y ahí va apretando ahí le vamos apretando se le va a suelta esto al final vamos a cortar todos estos cable citos entonces ya pusimos uno no es necesario que pongamos cuatro o cinco en la misma rama vamos a poner otro se lo vamos a poner un poquito más para acá y que quede la luz en la orilla ok y lo apretamos igual volvemos a soltar los los este las hojitas del árbol ahora lo que vamos a hacer es vamos a cruzarlo para un lado va a quedar una una este un poquito ahí y le vamos a pasar una de las ramitas no lo vamos a poner en todas las ramas entonces ya pasamos una y ahora vamos a amarrar aquí mismo para que empiece a dar vuelta para hacia la rama y así consecutivamente consecutivamente vamos a ir poniéndolo todo alrededor de de la del árbol entonces el que sigue va a ser para acá si le van a poner de dos colores de dos colores las luces pues en la que en la que dejaron en blanco en que dejaron sin 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 serie le van a poner el otro color ahora ya vamos en la tercera pasamos una miren cómo voy dejando una sí entonces la ponemos aquí metemos su tay en el tay ojalá me puedan ver no 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 me estoy dando cuenta si me están viendo o no porque pues como el vídeo está allá no tengo quien me grabe me voy a tener que comprar un grabador o o una pantalla que me esté viendo por allá verdad que estoy este mostrando allá bueno mire déjenme ver qué tanto me están viendo creo que sí creo que sí me alcanzan a ver bueno y si no pues ahí me me dicen y yo les explico ok pasamos el que sigue esta no la vamos a tocar será esta esta pasamos esta en la que sigue la vamos a a decorar ok la que sigue le vamos a pegar el próximo foquito así y luego volvemos a hacer la misma cosa para acá la vamos para acá la jalamos para acá y la le ponemos otro tay aquí al final para que quede bien 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 puesta la serie de luz ajá ok déjenme lo acomodo ahí está aquí está ahora sí ok dejamos otra en medio y le volvemos a pegar aquí en medio y le volvemos a pegar aquí en medio aquí abajo la patita lo pegamos ahí y la jalamos para acá acá le ponemos otro tay estos tay los pueden conseguir en la tienda del dólar el paquetito trae 100 100 por paquete y les cuesta un dólar no nos cuesta muy caro sí entonces seguimos ahora vamos a a voltearlo para acá dejamos uno también ahí en medio lo volteamos para acá lo amarramos aquí que quede bien ajustadito ya cuando estemos este arreglándolo pues arreglamos las las ramitas y todo que estén todas este bien centraditas centraditas ok entonces seguimos 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 yo les voy a hacer este y ya cuando termine todo el árbol les voy a mostrar cómo me quedó cuando le ponga la segunda serie en los que voy dejando les vuelvo a hacer un poquito de vídeo para que ustedes vayan viendo cómo las voy poniendo sí entonces esto todo lo vamos a cortar al final ok dejamos una nos queda una aquí ok perfecto 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 ok entonces la vamos a pasar para acá por encima por arriba para que no nos quede colgando por encima el el foquito más bien por abajo por abajo de la ramita le vamos a meter el vamos a buscar el ok entonces y ponemos otro al final para que se sostenga muy bien nuestra luz ah se me salió ok mire ya le hice la primera vuelta ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar ah una de las vueltas ah sin luces ok vamos a bajar hasta la tercera están un poquito pegaditas estas a ver cómo están así ajá así 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 como me lo hicieron bueno ok entonces vamos a dejar una línea una línea sin sin este sin luces si igual si le quieren poner a todas las líneas lo pueden hacer ok entonces este dejamos esta pasamos a la eh tercera por decir ok este esta lo vamos a dejar pues hay unos foquitos adicionales encima y le vamos a poner su serie su perdón su su aquí en la esquina en la orilla para que me agarre el poquito allí ok ahí está nos lo traemos para atrás para acá volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las en la parte de arriba estas las podemos prácticamente doblar para arriba si pueden así para que no les estorbe la segunda línea igual pues vamos a a doblar para que no nos confundamos de cuáles son las que vamos a en dónde es donde vamos a poner la luz ok entonces ahora vamos a seguir amarrando y así vamos a ir poniéndole luces a todos los las las este las ramitas que siguen igual dejamos una pasamos una y la que sigue la que sigue por abajo otra vez por abajo tenemos que hacer como un patrón aquí no podemos ir como por todos lados como regularmente lo hacemos que ponemos las luces pues por todos lados verdad nomás ahí como caiga entonces ahora pues este lo vamos a hacer así uniformemente que todas las ramitas tengan tengan este a sus lucecitas este ojalá y este a y podamos ponerle yo le voy a poner blancas también entonces este nada más que a ahorita pues solamente tengo las azules aquí está la que voy a dejar dejo una y sigo la que sigo en la próxima ok entonces este a voy a amarrar aquí voy a amarrar me cayó voy a amarrar y sigo para abajo ok entonces este esta es pues la primera parte de de este video yo creo que voy a tener que subir unos dos videos de esto porque si no pues se me van a hacer muy largos no sé cuánto tiempo lleve ya el video y es nada más pues ir poniéndole lo que viene siendo sus luces en cada una de las de las este de las una una rama así una rama no una rama así una rama no ahora si quieren hacer el árbol este así como les había dicho en las próximas ponerle luces blancas pues también lo pueden hacer y si no lo que pueden hacer es este poner este las azules y luego las blancas azules o sea y entonces ya se vería el árbol pues uniforme de abajo azul arriba blanco entonces creo que también se vería bonito pero este pues ya es decisión de cada quien ok entonces este ya llegamos acá aquí creo que este lo dejé flojito para agarrar lo que viene siendo no si se amarró ok entonces pues ya bajamos bajamos al próximo aquí ya me quedó este la lo que viene siendo la el enchufe para la próxima serie estas lo que viene es y